¿Cómo es el proyecto? Bueno, realmente nos da gran satisfacción en estos momentos ver cómo el pueblo se está volcando, cómo el pueblo está llegando a repartar todos los dirigentes de base de las comunidades están llegando unificados para apoyar lo que es la candidatura del proyecto más bonito, del proyecto más valioso que ahora mismo tiene partido alguno, que es el proyecto del Partido Reformista con la candidatura del titánico Berto Bloch, Francisco Alberto Cabrera y Ciano Berto Bloch popularmente. El Partido Reformista resurgió, resurgió como el ave fénix. Ustedes saben que en los procesos políticos se renuevan los partidos y hoy por hoy el Partido Reformista adquirió esa renovación cuando de repente vemos que adquirió uno de los líderes nacionales más valioso, políticamente valioso en el sentido de que pasó a ser el doctor Leonel Fernández nuestro candidato presidencial y con ello dirigentes tan valiosos y de familias de raíces de Villarriba a ocupar sin meras posiciones como en una sindicatura. Miren cómo la juventud está expolcada, cómo la gente llega, cómo viene a respaldar directamente. Entonces tenemos razón el por qué decir que el Partido Reformista creció.